¿Qué? Hola, esta es la fiesta de mi primo Juan Martín. ¿Cómo vemos? Acá está la decoración que hizo mi familia. Por acá... está la decoración. Este es el jacuzzi donde se meten los niños. Y esta es el pastel y los dulces para mi primo. Acá abrimos el pastel, paletas... y acá... y... la decoración. y la vela... y la vela... eh... me culpea. Y esta es la finca... donde lo vamos a celebrar. No lo vamos a celebrar. El primer añito de día es mi primo Juan Martín. Como vemos, los dulces, el jacuzzi, las comidas, las que valen a tu mamá. Acá vemos el vaso, paletas, marmelos y este tren que lo realizaron mis abuelos. Y esta es la decoración para el cumpleaños de mi primo. Y como vemos acá, está la finca donde lo celebraremos. Chao. Está tan chévere. Todo lo que nos tienen preparado, a los niños y a mí. No, no, no.